Miramos ese Es una moto No sabemos Yo lo sé, es porque es una moto Ah, sí ¿Le ayudamos a abrirla, Enric? Venga Mira, Laura, que te ayude Enric Déjala allá, déjala allá también Los dos, los dos Muy bien A ver si le ha gustado Oh, una moto muy chula Una moto Escolta, cuántas cosas, eh, Pepe ¿Y por qué no la has grabado?